Vamos a empezar con la primera entrevista del día de hoy, porque ustedes recordarán que cuatro personas fueron asesinadas la semana pasada en el barrio de la Cruz de Carrasco. Los asesinatos se cometieron el martes 25 de julio en las inmediaciones de las calles Antonio Pereira y Camino Agassi. Los vecinos de la zona señalan que el barrio está realmente complicado y también denuncian que falta respuestas para atender la situación de inseguridad que se vive en este lugar. De hecho, de acuerdo a las declaraciones que recogió el observador, hay algunos pasajes de la Cruz de Carrasco en que la policía no entra ni siquiera a... No entra. No entra. No entra. ¿Cuál es la situación de este barrio y cuáles son las respuestas justamente que están dando las autoridades? Lo vamos a conversar ahora con Fernando García, él es el cura de la parroquia del barrio que está ubicada justamente en Camino Carrasco y la calle Bolivia. Bienvenido. Encantado. Bienvenido. Bienvenido. De lleno en el tema, ¿cómo se puede describir la situación que tiene el barrio y si esta situación está crítica ya se había registrado en otros períodos en el pasado? A ver, me parece que lo primero que hay que demarcar es que el punto, digamos, crítico o lugar crítico no es toda la Cruz de Carrasco, sino que hay allí una zona, vamos a decir así, que es una zona pequeña y por eso es lo que llama la atención, es una zona puntual, donde a veces, bueno, se complica mucho la convivencia y entonces se disparan los índices de violencia. Sobre todo porque a veces hay demostraciones, digamos así, de distintos vecinos en ese tipo de excesos, ¿no? Entonces eso lleva a que haya todo un barrio que termine tomado de rehén sería la mejor expresión, ¿no? Ubiquemos geográficamente esa zona, está Camino Carrasco, Camino Encativo que desemboca ahí, ¿de ahí a cuántas cuadras es? No, claro, o sea, es decir, hay toda una realidad, por ejemplo, del barrio que ha sido descuidada con los años, tenés zonas que están tucurizadas, tenés pasillos donde justamente, bueno, la policía no ingresa, pero porque no... No entran... Hemos tenido episodios, por ejemplo, en el barrio donde han habido incendios y donde los bomberos han tenido problemas para acceder. Entonces, se hizo relevamientos hace no mucho tiempo, hace unos años atrás, a raíz de algunas intervenciones de la policía y se ha querido regularizar, pero claro, eso después no tiene como un acompañamiento, los vecinos se movilizan, se organizan, pero después como que eso cae como un poco en saco roto, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, se pierde como ese impulso, esa fuerza, entonces no logramos, por ejemplo, regularizar, yo qué sé, el asentamiento. Hay toda una obra, por ejemplo, de infraestructura que es el colector Paniza, que se llama, que bueno, hay que reubicar gente para poder reparar el colector, y eso van pasando los años y no se realiza. Entonces, claro, todo eso conspira contra el buen clima del barrio y también termina generando un escenario propicio para este tipo de situaciones. Yo te comentaba ahora, antes de que empezáramos formalmente la nota, o sea, recordaba lo que había ocurrido, por lo pronto, desde 2011, cuando empezaron en la administración de Bonomi al frente del Ministerio del Interior, lo que se conoció como los operativos de saturación, ahí la Cruz de Carrasco fue uno de los puntos donde se ingresó, se realizó este tipo de operativos. La idea en aquel momento era, bueno, se entra con la policía y eventualmente después empieza a llegar con más presencia el Estado. Vos me comentabas que esos operativos continuaron en el tiempo, se prolongaron durante varios años. Bueno, yo vivo en la Cruz desde finales del año 2017, y por lo menos tengo memoria, 2018, y bueno, y las últimas intervenciones fueron en 2019 también, en ese clima, cuando estaba legal al frente. Lo que pasa es que, claro, el tema es, llega el Estado, interviene a través de un operativo policial. Bien, hay presencia institucional del Estado a través de la enseñanza pública, salud pública, las instituciones que convenian con INAHU, otras instituciones a nivel municipal y demás. Pero el asunto es que no terminamos como dar con el punto, porque de repente resolvemos lo que hoy es una dificultad, pero no estamos previendo a largo plazo, que es lo que pasa después. Por lo tanto, entramos nuevamente en una dinámica como la situación actual. Cuando vos decís no resolvemos una dificultad, es, por ejemplo, un problema que haya con determinadas familias que estén enfrentadas o... Sí, o determinadas dinámicas, o por ejemplo, la realidad de que la gente viva en algunas situaciones asesinada. Entonces, esa es la clave de acceso para empezar a resolver, que empezar a ordenar. Ciertamente que también, a ver, más allá de la presencia de las instituciones y más allá del compromiso que día a día demuestran los que están involucrados en las instituciones, funcionarios, trabajadores y demás, está faltando como algo más. Que también la gente pueda confiar en las instituciones y en las personas que están involucradas en las instituciones. O sea, hay como todo un trabajo interesante para hacer allí, en este lugar de nuestro barrio, que se nos escapa de las manos. O sea, los que estamos ahí en el barrio y los que vivimos, porque no solamente trabajamos, o sea, en mi caso, no solamente trabajo pastoralmente en el barrio, yo vivo en el barrio. Entonces, hay una cantidad de cosas que uno las vive en el día a día. En esta nota de... Me gustaría presentar algo porque el tema llegó a la primera plana de los medios y a la pantalla de la televisión porque hubo cuatro homicidios al mismo día, digamos. Es algo muy brutal. Pero en el día a día, ¿qué es lo que pasa que no llega de repente, que no nos enteramos porque son noticias menores, pero que en el barrio es una realidad cotidiana que preocupa? A ver, que ciertamente hay personas con porto de arma y que, digamos así, tienen elementos de carácter violento a la hora de resolver sus conflictos, eso, convivimos con eso todo lo que pasa. Es cotidiano. Es cotidiano. O sea, a ver, la violencia está instaurada desde la verbalidad. O sea, lo que pasa es que yo, al estar ahí, el hecho de que haya heridos de bala, cuando uno convive con la violencia desde el trato persona a persona, la violencia dentro del hogar, la violencia entre vecinos. Hay una cantidad de cosas ahí que uno en la convivencia dice, bueno, no sería ilógico que esto no pasara. ¿Qué rol juega la parroquia ahí en todo esto, en la violencia con la que conviven todos los días, en esta situación que vos mismo estás contando entre los vecinos? Nosotros tratamos de generar el mejor clima de convivencia dentro de lo que se puede. La parroquia es un espacio abierto. Nosotros trabajamos no solamente con los integrantes de la comunidad cristiana, sino que también trabajamos con otros vecinos del barrio. Hay muy buen vínculo con los vecinos del barrio, más allá de que sean cristianos o que sean cristianos católicos. Hay muy buen diálogo. Hay distintos servicios donde la gente se acerca y participa y colabora y suma. Por eso digo, hay una cantidad de vecinos que tienen ganas de vivir de otra manera y todos los días se comprometen con eso desde lo cotidiano. Salen a trabajar, muchas personas trabajan por su cuenta propia, tienen su familia, llevan a sus hijos a la escuela, llevan a sus hijos que tengan las prestaciones de salud que corresponden. O sea, el asunto es que, claro, después se dan de estas dinámicas en el barrio que te dicen, no puedo festejar el cumpleaños de mi hijo en casa, no puedo recibir un grupo de amigos en casa, no puedo irme de vacaciones, no puedo salir, no podemos tener una salida en familia porque alguien siempre tiene que quedar en casa cuidando o vigilando. Una vecina contaba que salía con un palo con clavos para ir a la parada del OVNI, o sea, es como un límite de puerta. Hay cosas... Lo de viajar se entiende fácilmente porque te van a robar la casa, pero lo de hacer el cumpleaños en la casa, ¿qué es lo que pasa? Y que a ver, que mucha gente no se anima, por ejemplo, no recibís visitas. Con los eventos de la semana pasada y que yo no estoy viviendo, yo estoy viviendo sobre la avenida, no estoy viviendo más allá de la avenida, hay gente, por ejemplo, que te cancela una entrevista, alguien que iba a venir a confesarse, suponete, y te dice, no, padre, mire, con todo lo que está pasando en el barrio... Claro, ¿qué pasa? Es cierto, cuatro muertes en un día es como muy alevoso, llama la atención y es complejo, ¿no? Y la gente se asusta. El relato de los vecinos que uno podía leer justamente en esta nota del diario El Observador que comentábamos hace un ratito, dejaba la sensación de que estaba completamente naturalizado, las balaceras, los ajustes de cuentas, e incluso ellos distinguían que eso era consecuencia de las bandas narco que operaban en el barrio, y que si alguien se mantenía al margen de lo que era el campo de actuación de esas bandas, estaba como liberado del problema, lo cual también llama mucho la atención porque está normalizando una violencia y, bueno, si no nos metemos podemos zafarla de alguna forma. ¿Es así? ¿El principal problema de la inseguridad está atribuido al comportamiento de las bandas narco en el barrio? Yo creo que en realidad el problema de la inseguridad no es... Podría ser un tema el asunto del narcotráfico. Creo que el tema es mucho más profundo. Digo, porque yo creo que va a una cultura de la violencia o a una cultura que ha normalizado la violencia. Entonces, yo qué sé, uno no... Sin intención de ponerse uno puritano, pero vos te pones a escuchar, yo qué sé, la letra de determinadas canciones, la estética, los videojuegos, las películas. Entonces, claro, todo te invita a ir por la vida rápido y furioso. Y llevándote todo por delante y atropellando con todo. Porque se pierde la calidad del diálogo, porque yo tengo que imponer lo que yo pienso. Bueno, a ver, dialoguemos y dame razones de lo que tú estás diciendo. Entonces, eso se va haciendo una cultura del día a día. En determinados ámbitos se manifiesta de esta manera. En otros ámbitos de la sociedad se está manifestando de otra forma. Entonces, en realidad es eso. Es decir, cuando aparecen cuatro homicidios, uno dice... ¡Ay, qué horror! Sí, claro, es horrible. Es un espanto. Pero, en realidad, yo no me escandaliza porque lo veo como parte de una dinámica, de una cultura en la que estamos. Y de la que nadie es crítico. Entonces, es decir, aquí me parece que hay como bastante para reflexionar, en el sentido de que estas cuatro muertes no sean, por decirlo de alguna manera, no hayan sido invano. Darle un poco de sentido. O sea, darle sentido a la vida humana y darnos cuenta de que no es lo mismo que mueran cuatro personas, más allá del estilo de vida que llevaran. Pero que no podemos nosotros normalizar esto. Porque, a ver, habrá quien diga... Y bueno, o eran delincuentes, o eran esto. Pero el tema es... ¿Tengo que normalizar esto? Esa es como una pregunta que uno dice, bueno... A veces uno no tiene como mucha respuesta, ¿no? Pero hay que armar debate. Y estas cosas hay que plantearse. Vos decías en un momento de que había que lograr confiar en las instituciones y confiar en las personas que las integran. Ahí en qué estás pensando concretamente. ¿Es un tema vinculado a la relación de la policía con el barrio? ¿O también hay un problema de confianza con las otras instituciones que están presentes allí? La escuela, los centros CAI, las policlínicas, etc. Yo creo, desde mi perspectiva, Yo creo que todos los que trabajamos en un barrio que tiene determinadas características, el tema de la confianza es una de las cosas a trabajar con la gente. Que la gente, por ejemplo, pueda venir y confiar en uno como cura. Es parte del tipo de vínculo que ha establecido con la gente. Desde dónde lo ha establecido y cuáles son los objetivos que se van mostrando. La policía tiene que hacer su trabajo también. Muchas veces pasa que la gente no confía en la policía. Por lo tanto, también la gente no denuncia o no confía en el sistema judicial. Y dice, ¿para qué voy a denunciar tal cosa o tal otra si después lo agarra la policía, se lo lleva el fiscal y el fiscal entra por una puerta y sale por la otra? Sí, se llevaron a fulano, me acuerdo. Y a las tres horas estaba en la casa. Ahí el problema de confianza es porque el sistema falla, no porque sea efectivo. Digo porque también se podría dar lo contrario. No se confía en la policía porque en un lugar donde hay determinadas partes del territorio que están tomadas por actividades delictivas, bueno, la policía, si hace bien su trabajo, es un enemigo a enfrentar. Sí, sí, ciertamente. Es por las dos cosas. O sea, en realidad es todo un conjunto complejo. Porque yo creo que en realidad no podemos tener una mirada simplista de esto. Hay muchas puntas, muchas aristas. Hay una cultura que va en contra de la policía. Y entonces cuando aparece alguien que tiene una labor policíaca y que me quiere censurar o que me quiere... Entonces ahí hay una reacción, ¿está? Y es una reacción a veces de tipo violento. ¿Y desde la parruquia tú has podido cambiar el rumbo o de algún adolescente o algún joven que estuviera involucrado en alguna de... de esta lógica narco o de esta lógica violenta y hayas podido realmente conseguir un resultado positivo? Yo creo que la parruquia tiene un historial de resultados positivos. Es una institución que... Para conocer cuáles son las acciones que eventualmente pueden ayudar. Nosotros siempre hemos tratado de trabajar desde la cercanía, poder hablar con la gurizada, poder orientar. Sí, han habido situaciones en que uno podría decir se tuvo éxito, en otras se tuvo un éxito relativo, en otras se tuvo éxito hasta determinado punto y después, bueno, la fuerza de las circunstancias se han llevado por otro lado. Nosotros en la parruquia por lo general tratamos de orientar, humildemente ser referentes y acá digo, no solamente uno como el cura sino también los integrantes de la comunidad parroquial. Es una comunidad que tiene muchos referentes a nivel de barrio. Y en ese sentido yo creo que buena cosa se ha hecho. Claro, no se logran todos los objetivos que de repente uno desearía. ¿Y tú conocías a estas personas que fueron asesinadas o a sus familias? No. No. ¿Qué pasa con la participación de las autoridades? Porque hablabas hace un rato del patrullaje, bueno, la policía tiene algunas limitaciones para entrar, pero ¿qué pasa con el resto, no? ¿Directores de convivencia, la alcaldía, en fin, quienes deben trabajar en el barrio? Bueno, ahí yo personalmente tengo algunas diferencias con algunos referentes, algunas autoridades, pero la sensación que yo tengo es que cuando somos noticia entonces ahí se da como el desembarco, ¿no? Entonces empiezan a caer una serie de paracaidistas, pero cuando todo esto de que salgamos de estar en la cresta de la ola, cuando todo esto pase, ¿qué queda? Entonces, a veces lo que sucede es eso, aparecen autoridades que, bueno, vienen, charlan, conversan, pero después no lo ves cuajado en algo concreto. No pasa nada, no hay ninguna acción. O pasa muy poco. Yo qué sé, en ese sentido... ¿Qué pasa con las adicciones y la salud mental en el barrio? Bueno, para eso tendrías que contactarte con la gente de la policlínica. En la policlínica, allí hay atención salud mental. Desde mi perspectiva, hay mucha gente teniendo un consumo problemático. Hay muchas familias que están sufriendo las consecuencias de que algún integrante o varios integrantes de la familia estén consumiendo. Y ciertamente esto afecta de lleno en la salud mental. Sobre todo porque hay mucha gente que no tiene la información necesaria para saber que tiene una patología preexistente y que hay determinadas sustancias psicoactivas que no las puede consumir. Bueno, entonces... A ver, porque también de fondo aquí hay muchas cuestiones que es ignorancia. O sea, hay gente que desconoce cosas que de repente para cualquiera pueden ser básicas. Entonces, hay que hacer procesos de acompañamiento. Como por ejemplo... Y esto que te decía, si tenés una enfermedad psiquiátrica crónica, bueno, ahí estás tomando determinado tipo de medicación, no podés mezclar esa medicación con alcohol, marihuana, y mucho menos con pasta base o con quién sabe qué. Entonces, ese es el tema. Muchas veces la gente termina siendo víctima de su propia ignorancia. Fernando, ¿vos conoces cuál es la realidad de los niños en esta zona? Si están recorriendo un camino de escolarización de alguna manera o están al margen de lo que son los institutos. Sí, en términos generales, vos ves que la gurizada está escolarizada. En ese sentido, o sea... Sí, yo creo que ahí sí. La parte, digamos, de lo institucional desde el punto de vista de la educación... Está cubierto, por lo menos en la línea. Sí. Digo, tenés una propuesta educativa allí en la zona, y para la cantidad de gurises que hay en la vuelta, me parece que está funcionando. Eso es parte de lo que vos decías al principio, de la complejidad que tiene el tema en cuanto a qué es lo que no termina de suceder, ¿no? Porque hemos hablado de operativos policiales que se han dado en el tiempo, de manera más o menos sostenida, pero que han existido. Hay una presencia estatal que se manifiesta de determinadas maneras, en la atención de la salud, en la policlínica, en la atención de la educación, con las escuelas, con los centros CAIF, pero bueno, la magia no termina de suceder para que... Lo que pasa es que también... ...recomponga la situación. A ver, supongamos que yo tengo un niño de 8 años y lo mando a la escuela. Perfecto. En la escuela, ¿cuánto tiempo permanece? ¿Cuatro horas? ¿Seis horas? ¿Ocho horas? Yo no puedo pretender que la maestra eduque a mi hijo. ¿Ah? O sea, porque además... O sea, le estamos pidiendo a la maestra que le enseñe a leer, a escribir, a sumar, a restar, que sepa historia nacional, que sepa geografía, astronomía. Y además, el chiquilín tiene que aprender una serie de elementos básicos que muchas veces tienen que estar dados dentro de la propia familia. Y ahí es cuando nosotros empezamos a ver el problema. Porque hay personas que hoy son padres, que de repente, capaz que ellos no han recibido determinado marco dentro de su familia que le brindara elementos de apoyo, de contención. Entonces, uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, ese es el tema. Por eso digo, vos podés tener el centro de salud. Y entonces tenés, yo qué sé, la pediatra que te dice, bueno, mire, tal día, tal hora, usted tiene que traer al niño. O usted tiene que venir a atender. Pero después si la persona no va. ¿Entendés? Entonces, por ese lado es de donde se empieza a hacer un poco agua. Entonces, ahí la parroquia, nosotros justamente, atentos a estos procesos, uno insiste, está llevando al niño a control, estás tú teniendo controles médicos, viste tal cosa, viste tal otra, hablaste, ¿por qué no vas a hablar con el asistente social? ¿Por qué no vas a hablar con la psicóloga que te brinda asistencia en tal institución? O sea, uno trata de derivar, trata de acompañar, luego pregunta, y ahí, digo, va haciendo ese camino. Que es tortuoso, es lento, y que no siempre tiene, bueno, los resultados que uno esperaría. A uno le encantaría poder decirle a alguien algo y que esa persona lo capitalizara y ya la vida le quedó resuelta. Pero no, eso es magia. Claro, además, yo hablaba de parte del despliegue estatal partiendo de un escenario de muchísimas ausencias, vos lo decías al principio con respecto al tema de los pasillos, el problema ya es de la base de la casa hasta arquitectónico, ¿no? Claro, pero por eso, a ver, hay gente que, a mí, esto es terrible, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué una familia que trabajan, que se sacrifican, que llevan a sus chicos a la escuela, que tienen atención médica, que no pueden vivir dignamente, no pueden tener una casa confortable como la que puede desear cualquier persona, con espacios, espacios libres, donde poder tener sus mascotas, ¿por qué no? Ese es el tema. Y esa familia de repente termina siendo rehén, de tal, de que está viviendo allí en una situación precaria, que cuando llueve corre el riesgo de que se le inunde la casa o que exploten las cloacas y se le inunde la casa. O sea, todo ese tipo de cosas son complejas. Entonces, por eso tenemos que empezar a mirar y a darnos cuenta. Yo lo he conversado muchas veces con un montón de gente. ¿Dónde vive tu empleada doméstica? ¿En qué condiciones vive? Porque está bien, vos le estás dando trabajo, pero ¿en qué condiciones vive esa persona? ¿Cómo es el estilo de vida de esa persona? Entonces, yo creo que también tiene que haber un involucrarse a nivel de toda la sociedad, porque no podemos prescindir del otro. Porque si no, terminamos en esta dinámica que es muy individualista, donde queda gente sola enfrentando las balas. Y ahí es el tema. Entonces, no podemos caer en eso de que, bueno, si creamos tal institución, tal otra... Y bueno, y ahora que se resuelven. Vayan a las instituciones. Hay un elemento más del persona a persona que como sociedad ahí tenemos que despertar. Que eso es lo que me parece puede estar fallando. Entonces, se podría decir que es una cuestión más de carácter moral. Más que institucional. Institucional está bien, pero no todo se resuelve con la legislación. No todo se resuelve con poner una institución allí que se va a dedicar a no sé qué cosa. O sea, hay un compromiso de carácter moral entre los ciudadanos, entre los vecinos. Y eso es lo que hay que abonar, me parece a mí. Fernando García, sacerdote de la Iglesia de la Cruz de Carrasco, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes por el programa. Muchas gracias. Que pasen bien.